La alegría de cerca no te astornó Fue la tristeza de el que aún así Sosteniendo te culo No te imaginas yo Reviezo y amorezo a la oscuridad Este es el rematorio de la música Las canciones abandonadas, sin sonido y tristeza de tu voz En verdad necesito yo vivo El destino de ser usado y desaparecer Por favor vuelve a entender tus tristezas Dejaré que se brindara hasta el final Con las canciones que no fueron cantadas En el fuego yo las quemaré Haré batirse todas estas chispas Al final de las maras muertas En aquel que me canta este baño Música Una pesadilla La alegría de cerca no te astornó Melodías Melodías Una y otra vez que será todo esto para mí Al sentir como es esta labor No quiero sentir que eres todo esto para mí Incluso estando Incluso estando Él está buscando Incluso aquí yo sé que es todo esto Y se extiende en espacio a buscarme así Al cantando de ese cielo rejano Al que es que todo esto Al cantando de ese lado Pero otra vez que te odias, pues no está en dicha hora, estoy abrizando Ese es un archivo muerto para mí, y en el canto de hoy tengo que ver en mi corazón ¡Alevanse todas esas chispas! ¡Alevanse todas las malas muertas! ¡En aquel que me gana el escenario musical! ¡Una pesadilla muy rosa! ¡Pelonías quemadas y frenizadas! ¡La tristeza de los años próximos! ¡La alegría de la ciudad que ha mal contradicción! ¡La de la belleza me迫! ¡Es el futuro! ¡La Nata! ¡La Nata! ¡Y Lalla! ¡La Nata! ¡Y Lalla! ¡La Nata! ¡Y Lalla! ¡Lay! Gracias por ver el video.